Hola amigos, somos el grupo número 2, está conformado por los siguientes docentes. Arellano Stafornirian, Chiri Portocarrero, Alex, Cruz Flores Dora de Anís y la docente Cruz Flores María Elizabeth. El tema que vamos a desarrollar es el marco teórico conceptual de los métodos ABP y el método de casos. La estructura de nuestro tema es la siguiente, antecedentes y evolución, definición, características e importancia, desarrollo de cada método y la diferencia de ambos métodos. Vamos a empezar con el método de ABP. Este método de ABP comienza a fines del siglo XIX que se le encargó al profesor de la Escuela del Nivel Superior, Abraham Flegner. Un estudio sobre la manera en que se enseñaba la medicina en los Estados Unidos. En 1910, Flegner presentó su reporte sobre la educación médica donde proponía que la medicina se enseñara en la siguiente forma. Las enseñanzas de los procesos biológicos dentro de las asignaturas básicas y dentro de las asignaturas clínicas, o sea, teoría y práctica. En los años 60, en las escuelas de medicina de las universidades de Canadá y de Estados Unidos, se inició la aplicación del aprendizaje basado en problemas. Actualmente, se ha previsto cambiar la orientación del currículo a uno más integrado y organizado en problemas de la vida real, lo que permite llevar a una educación de calidad. ¿Cómo definimos el ABP? El ABP es una estrategia de aprendizaje y enseñanza donde la adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes van a tener la misma importancia. Según la teoría constructivista, el entendimiento de la realidad surge del medio ambiente y el conflicto cognitivo va a estimular el aprendizaje. ¿Cuáles son las características del ABP? 1. Fomenta la actividad positiva hacia el aprendizaje 2. Respeto por la autonomía del estudiante 3. Método de trabajo activo con intensa participación del estudiante 4. Está orientado a la solución de los problemas 5. Se centra en el estudiante y no en el docente 6. El docente es solamente un facilitador ¿Cuál es el desarrollo del ABP? En esta figura lo vamos a ver más didácticamente 1. Se presenta el problema o se identifique el problema 2. Se van a identificar los conocimientos previos 3. Se identifican las necesidades del aprendizaje 4. Se elabora un proyecto de indagación 5. Se hace la búsqueda de información 6. Se integran nuevos datos a la base de conocimientos previos 7. Se realiza un diagnóstico diferencial 8. Se hace un autoestudio del aprendizaje En esta figura vamos a ver los pasos secuenciales donde se va a desarrollar el ABP En el paso 1 Se lee y analiza el escenario del problema El paso 2 Se realiza una lluvia de ideas Paso 3 Hace una lista de aquello que se conoce Paso 4 Hace una lista de aquello que no se conoce Paso 5 Hace una lista de aquello que se necesita para resolver el problema Paso 6 Se define muy bien el problema Paso 7 Se obtiene información Y paso 8 Se presentan los resultados ¿Cuál va a ser la importancia del ABP? El procesamiento de la información Las estrategias de indagación y la reflexión Van a conducir a una compresión más profunda Y luego que incrementan los estudiantes El uso de estrategias para la solución de problemas A continuación vamos a desarrollar el método de casos El método de casos se origina en la Universidad de Harvard en 1914 Con el fin de que los estudiantes de derecho En el aprendizaje de las leyes Se enfrenten a situaciones reales Y tuvieran que tomar decisiones Valorar actuaciones Y emitir sus juicios fundamentados ¿Cuáles son las definiciones del ABP? Perdón, del método de casos Una de las definiciones Según Linsky y Borger en 1990 Que es una técnica de aprendizaje activa Centrada en la investigación del estudiante Sobre un problema real y específico Que ayuda al estudiante a adquirir una base para un estudio inductivo En la definición que nos da SOPA y BIF en el 2001 Lo define como un método de aprendizaje Basado en la participación activa, cooperativa Y en el diálogo democrático de los estudiantes sobre una situación real ¿Cuáles son los objetivos del método de casos? Primero está formar profesionales capaces de encontrar la solución a cada problema Identificar las peculiaridades del caso Proponer estrategias de solución Y aplicar y evaluar los resultados Crear conocimientos que faciliten la reconstrucción del conocimiento ¿Cuáles son las características del método de caso? Desarrollar un compromiso y un aprendizaje significativo Se va a basar en hechos reales Emplea el razonamiento y la capacidad de lograr la solución del problema Y cuatro va a ser una mayor inversión de esfuerzo y dedicación Por parte del docente y por parte de los estudiantes Donde el protagonismo lo va a llevar estos últimos Esta figura nos va a mostrar cómo se va a desarrollar el método de casos En primera fase está la fase preliminar Se lee el caso, se estudia, se toma conciencia de la situación En segunda fase, la fase de expresión de opiniones y juicios Se reflexiona individualmente y se detecta los descriptores Estas ambas fases, uno y dos, se trabaja individualmente La fase tres es la fase de constantes Se analiza los datos en común estudiados Este es un trabajo primero en pequeños grupos Y luego puesta en común en gran grupo La fase cuatro es la fase de reflexión teórica Donde se formulan los conceptos teóricos que se derivan del caso Aquí también se va a trabajar en un pequeño grupo ¿Cuáles son los elementos esenciales del método de ABP y el método de casos? Están las competencias y los objetivos En las competencias va a escribir lo que los participantes Deberán ser capaces al finalizar una capacitación Este se va a realizar en términos genéricos Los objetivos va a escribir el desempeño que se desea Mejora las acciones y contribuye al logro de una competencia Este cuadro nos va a mostrar las diferencias del ABP y del método de casos En la primera columna están los aspectos que se va a comparar Primero está la situación En el método de casos es una situación real En el ABP puede ser real o ficticia En el análisis, el método de casos es una secuencia individual, pequeño, grupo o gran grupo En el ABP en grupo desde un principio y luego en una fase de trabajo individual ¿Cuál va a ser la característica de la situación del problema? En el método de casos no existe ninguna solución correcta Una única solución correcta En el ABP tampoco no existe una única solución correcta En la información En el método de casos se presenta en la mayoría de los casos toda la información necesaria Y en el ABP generalmente los alumnos tienen que ampliar la información ¿Cuál va a ser el papel del profesor o docente? En el método de casos es un guía de conocimiento previo Del conocimiento generado a través del debate y la discusión En el ABP es un tutor de búsqueda de la información y orientador del proceso de solución ¿Cuál va a ser la interacción con el alumno? En el método de casos toda la clase trabaja separada En la primera instancia Individual y luego a continuación en grupos En el ABP se tutoriza a cada uno de los grupos por separado ¿Cuál va a ser el lugar de trabajo? En el método de casos normalmente en el aula Y en horas lectivas En el ABP normalmente fuera del aula Y las sesiones En el método de casos puede trabajarse en una sola sesión O en varias sesiones En el ABP más de una sesión de clases Y más de una tutoría Muchas gracias amigos Esta es nuestra última diapositiva Donde se muestra la bibliografía que hemos utilizado Para el desarrollo de nuestro tema Gracias 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 Gracias